En la décima fecha del fútbol profesional de la primera vez, se enfrentaron el cuadro Chorero ante Copiapó, duelo donde venció el equipo local por la mínima diferencia, con un tanto notado por Diego Sepúlveda, alcanzando ya un total de cinco partidos sin derrotas. Nosotros llevamos una racha de cinco juegos sin perder, es importante, un torneo de 38 fechas, cuando empezaba a acumular partidos y rachas continuas sin perder, te empezaban a cumbrar con los de arriba. Durante el encuentro al cuadro de la tercera región, le expulsaron a los jugadores Fernando Burgos y Diego Muñoz, entregando una ventaja al cuadro del ancla, lo que provocó la disconformidad del DT del equipo local, que no supo aprovechar esta ventaja y aumentar la diferencia. Un ojo es que teníamos dos más y debíamos haber cerrado el partido antes. Las dos expulsiones son dos goles, más el gol, son tres, más un par de oportunidades que a lo mejor pudimos haber concretado. Con este triunfo, Naval queda posicionado en el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 12 puntos y deberá visitar el cuadro de deportes Temuco en la próxima fecha.